Las voces de las mujeres puntanas se escucharon por las calles del centro de San Luis. Unas 3.000 mujeres marcharon en un nuevo 8M que se tiñó de colores verde y violeta. Pidieron por la igualdad y la libertad. Paramos para denunciar que el Estado Nacional es responsable. Exigimos el desmantelamiento de las redes de trata y las fuerzas represoras del Estado cómplice. Exigimos la implementación de los programas de educación sexual y salud sexual y procreación responsables. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro y gratuito para no morir. Nosotros somos de Justo Darán. Sí, venimos a luchar en defensa de todas las mujeres. Que seamos todas respetadas como realmente debemos ser. Tenemos que ser más cuidadas, más contenidas. Por empezar, todos venimos de una madre. Entonces, todos tienen que respetar. Que las leyes se cumplan. Que no queden más los femicidas libres. Tenemos que luchar para que no sigan los crímenes, las violaciones. Basta de golpes, basta. Acompañar a la mujer. Soy hijo de una mujer, vengo de una mujer, así que es lo más sano que puede haber acompañarla en un día como este. Totalmente reivindicando el movimiento y darse cuenta de que la mujer es un igual y que luchamos por eso, por ser iguales. En todas condiciones, para terminar con la violencia, con el maltrato, con los abusos, con los acosos y con todo tipo de violencia hacia la mujer. Hay muchas mujeres que lamentablemente hoy no pueden estar acá porque los femicidios han seguido. Somos hoy la voz de las que no tienen voz. Por eso decimos acá estamos. La ministra de Educación, Natalia Espinusa, participó de esta movilización acompañando a la Secretaría de la Mujer Ni Una Menos, encabezada por la secretaria Adriana Bazano, que le dio un cierre convocando a seguir con la lucha. Gracias a Dios en la provincia tenemos todo el apoyo para que los derechos de las mujeres se cumplan, que se dé la protección especial que necesita cada mujer ante cada situación de discriminación, de violencia, de acoso. Así que, bueno, en ese sentido totalmente respaldada y acompañada por una gestión y por todo un gran movimiento que es el de las mujeres que siga al frente y no renuncia. Impulsar el 8 de marzo como una semana de reflexión, luchar por la igualdad de oportunidades, erradicar la discriminación laboral sobre la base de igual salario, igual tarea, apoyar una política que respete la diversidad de género en los convenios colectivos de trabajo y el acceso a cargos jerárquicos sin distinción. Las invito, las invito a seguir luchando, a no bajar los brazos, a seguir respetándonos, siempre acordando para luchar por los derechos de la mujer. El gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez A., brindó unas palabras para con las mujeres en su día y las impulsó a seguir luchando por sus derechos. Es un paro activo, un paro de militancia, un paro de reflexión, de mostrarle a la sociedad estas injusticias. Hemos recorrido en San Luis un interesante camino o avance. Por eso es interesantísimo, no solo este día, sino importantísima la lucha. Reflexionemos y luchemos por las mujeres que son víctimas de la injusticia, que están presas. Por las mujeres que son presas políticas, por pensar distinto. Las que son víctimas de la violencia de género y que la justicia no remedia la situación. Hubo una propuesta en San Luis que queremos apurarla. Si no cumple el mandato judicial, que no se tiene que acercar. Hay que hacérselo cumplir con prisión preventiva, ya. Y que las mujeres deben empoderarse. Y la lucha sea contra toda forma de opresión, de discriminación, de violencia sobre la mujer. Toda. La mujer es dueña de su cuerpo. Estos temas no nos deben dividir. No nos deben dividir. Por eso, cada uno actúe según sus convicciones. Pero unamos nuestras convicciones en una. Rompamos las cadenas de la opresión. Empodérense las mujeres. Tomen el poder. Si la mujer se libera de la opresión social, se libera de la exclusión, accede en igualdad de condiciones a todos los derechos sociales, estamos liberando a los niños, estamos liberando a los viejos, estamos liberando al pueblo argentino. Soñemos, soñemos juntos y luchemos para cumplir los sueños. Gracias.